Todo va a ser que tal va esto. No sé qué bando soy. Vale, vale, mam. Vamos a pagar con el sniper primero como siempre. ¿En serio? ¿El enemy hit y no lo ha matado? Vale, el primero. Un puto médico, ostia, un taque por detrás. Corre, corre. Oh, me pillaron. Vale, quiere salir ahí, venga. Ahora vamos para allá. Tengo un sundo mal por detrás que me está matando. Necesito un médico y no parece que haya nadie por aquí. Oh, me vio. Fuele campero, mis letal. Cabrón, ayúdame. Me muero. Me tendría que poder arrastrar al menos. Que me muero. Un médico. Oh, cura B. Cura B. Cambia de clase. Cura B. Me muero. Me muero, cabrón. No me enseñes tu pene. Ni un médico, en serio. Vale, amor hermoso. La manera más triste de morir. Vale, va a sacarme al médico. Parece que no hay nadie. Lo que pasa es que el médico no me mola. No, 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 no. Me ha sacado de darse de la punta al nabo. A ver si a mí nos fijamos un tanque o algo. Aquí ya me lo han quitado y el este aquí al lado. No me conozco el mapa, yo no conozco nada. O sea que... Vale, esto es mío, esto es mío. ¿Me puedo esconder aquí? Eso es. ¡Alerte! ¡Hemos perdido el objetivo, Alton! Aquí estamos, hijo de ti. ¿Qué ha hecho esto? ¿Pero por qué me...? Empezamos con las tonterías. Uy, uy, uy. ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, un tanque! Vale, nuestro, nuestro, nuestro. Madre de cabrón. Madre de cabrón. ¡Je! ¡Je! Mira, se ha quedado bailando este. Vamos, 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 chicos. Come on, baby. Eso es, vamos por acá. Parkour, parkour. Seguime, seguime, seguime. Tranquilas, tranquilas. Seguime, seguime. Tranquilas, tranquila. ¿Vamos a curarme o qué? ¡Oh, me tiré una granada! ¡Oh, me tiré una granada! ¿Pero cómo vas a perder letras si lo estoy ganando yo? Hay un tío muriéndose allí, pero no sé si ir a rescatarlo. Ah, cinco para curarme yo mismo. Ah, vale, vale, vale. Vamos a ver. No, se ha muerto mi colega. Lo siento, viejo. Era más importante que el médico siguiese vivo. ¡Uf! Tío, ahí. Rápido, rápido, rápido el agua. ¡Vamos! ¡Eso es! Vale, bien. La moción del Call of Duty. Juega de ingeniero. Cuando me maten. Un tanque. Uf, un tanque. Creo que es nuestro. ¿Puedo subir? Cúbreme, cúbreme. Hay otro enemigo, creo. ¡Dice The Fucking War! Ya, me duele hasta la mano ahí. ¡No! 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 ¿Cuál es el de atrás? ¿Front Gunner? ¿Driver? Ah, este es el de atrás. ¿Qué pasa? ¿Ayuda aquí? ¿Habla ahí, no? Vale. Venga, tío. Vale. Vale. Vamos, tira. Se ve bien y todo, ¿no? No veo un poquito... ¡Uf! Casi me pillan. ¡Uy! ¡Valtán que la mierda! ¡Aguabo! También llega hasta aquí Me apones a matarlo al cuchillo ¡No, no, no, no! ¡Al cuchillo! ¡No, al cuchillo! ¡Lo quería matar al cuchillo! ¡Lo quería matar al cuchillo! ¡No he llegado! ¡Hijoputa que se da cuenta! Ahora he cambiado de ingeniero Para que el ingeniero este y el arma que lleva no me mola Porque lleva la pesada Y te voy a ponerme en un sitio Y campeón, o sea, donde estaba antes suiza está bien Donde estaba antes estaba bien Porque un poco lo cargo Bueno, aquí a lo mejor un poco lo cargo Ahí también A ver, me coloco aquí Un poco más atrás, claro, está Y a todo el que pase lo reventamos ¡Vaya, gracias, gracias, chicos! Os sigo cubriendo Si vosotros me cuérez, yo os curo Yo os curo ¡Sálvame, vos me lleve! ¡Adiós, gracias! ¡Joder, joder! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Esto es una trampa! Os encerraréis Estoy regenerando vida ¡Es el Battlefield V! ¡Va a ser el Ballina! ¡Madre de Dios! ¡Viene ahí, viene alguien! ¡Joder! ¡Hala, toma! ¡Toda la teta! ¡Va a ser el Ballina! ¡Ah, le he intentado matar el cuchillo! ¡Ale, Eduardo! ¡No te voy a quedar movido, es mijotita! ¡Ve lo que digo! El arma del ingeniero no me gusta Esta que te dan Es una mierda Se gasta la bala en dos segundos Supongo que tenía que tener 200 balas en ese arma ¡Vamos, todo es jodas! Hay 200 balas y llevas media ¡Vamos! ¡A ver, el taquecito! ¡Vamos! Venga, avanza buscando objetivos No te quieres aquí ir añadeando ¡Venga, avanza buscando objetivos! ¡Ah! me metí altos buñez Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad baby, a la izquierda donde te señalo a la izquierda a la izquierda retrasado mal que lo han matado parate que me suba parate que me suba, pero porque es amarillo pico de mierda este, no se para vamos, 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 cargando déjame subirme parate que la gente esta por la derecha a la dos al carrer, vamos, vamos, vamos ahora se puede ir we se puede ser we se puede ser we toma cuchillazos wei ka wei wei frees te li lo le dole good work objective dora is ours no tengo que correr nada hasta aqui o que mira ella pum voy a el tanque a la mierda wei ka wei wei frees mira el tanque mira el tanque es que sigue vivo el tanque hijo puta ¿No me quedas más? ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos, a comer mierda! ¡Fuere! ¡Uy, que me ha visto! ¡Médico, por favor! ¡Médico! ¡Tú, hazte médico! ¡Sálvame! ¡Llama a tus colegas! ¡Hijo de puta! ¡Yo conquiste este puente! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! ¡Uh! ¡Un arma! ¡Cabe de personaje! ¡Me deshace médico, tío! ¡Es que flipante! ¡Puto médico! ¡He conquistado el puente para nada, tío! ¡Mira, yo pensé que viene un médico! ¡Ah, esos tres, tío! ¡Ninguno es médico, en serio! ¡Me morí! Estaba nada Voy a esperar porque ya que estaba aquí O sea, hay un cristal puente este yo solo ¡Coño, voy a cargar el tanque! Ahí está, deploy ¡Un bro! ¡Mira aquí, hijo de puta, campero! ¡Madre de Dios! ¡En serio! Había tirado al cabrón una granada para morirse ahí Ahora hay un médico allí A ver, hay un tanque Espera, te voy a cambiar de personaje No, el puente solo lo conquistamos este yo ¡Venga! ¡Nos han quitado otra vez, tío! Es que son malísimos Los de mi equipo son malísimos Voy a venir por aquí Voy a capturarse Vale, vamos a ir por aquí De aquí vamos a capturarse, chicos ¡Hola, bienvenidas! ¡Ahí voy a la irres! ¡Vamos para allá! ¡Vamos de coño! Por aquí creo que se puede subir, ¿no? ¡Ahí está! Vale, vamos a ir a capturarse Con nuestros cojones ¡Me disparan, me disparan! ¡Atado por colocar en la mitad! A ver, ¿vendrá alguien a curarme ya una vez? O sea, no juega nadie de médico En serio, esto es tristísimo Ahí viene alguien ¡No de mi equipo! Bah, en serio Es que no va a verse la pena Quita, no sé por qué me sale la mierda Venga, de ploy No se esperaba el tío ese Que tirase ahí yo la granada, ¿eh? ¡Voy a auténtica mortal que me he marcado! ¡Voy a auténtica mortal de la bombita! Ahora, vamos a capturarse Ahora sí ¿Voy a subir o qué? ¡Voy contigo, tío! ¡Gira, gira! ¡Iquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Gira! Ahí, dame visión ¡Al carrer! ¡Dame visión a la izquierda! Este es tonto Creo que está en el edificio de al lado Nada, oye, el hecho 81, tío Ah, se ha muerto ahora Ahí nos ha tirado al suelo Deploy, deploy Venga ¿Pero dónde coño salió? Pero si mi compañero estaba tomando por culo Bueno, vamos ganando, creo Es como la vida real Alemania gana siempre ¡Vamos a tomar Objetivo Dora! Pero la cosa es que de aquí, claro, no tengo visión para el otro lado, es una mierda. Estaba al otro lado haciéndole lo de saltar y sentarse. Qué puto niño rata. Voy a probar una cosa, ¿hay que darme aquí? Vamos a esperar a que pase alguien y lo acuchillamos. El objetivo es conseguirlo. Alguien pasará por aquí y nosotros lo acuchillaremos. Me aburrí de esperar, ¿sabes? ¡Vamos a esperar, nos hemos perdido Objetivo Dora! ¡Vamos a esperar, Objetivo Cesar está perdido! ¡Vamos a esperar! ¡Bien und danke! ¡Bien und danke! ¡Vamos a esperar, Objetivo Dora! ¡Vamos a buscar Objetivo Dora! ¡Vamos a esperar! ¡Bien und danke! es que creo que viene el tanque y quiero esperar porque quiero hacerlo espectacular a la mierda tanto plan especial pero porque la puedo activar la bomba vamos a dejar aquí muriendo a que perdemos este es un campero que te cagas voy a coger el franco que ya para lo que queda e e Uno venía para acá. Oh, me pillara, no ha sido campear. Ha sido un hombre de acción. Nos han quitado todos los puntos, tío, que perdemos. Ahora voy a coger el WP de tiros, que nos han quitado todo, 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 todo. Deploy, un tío WP de tiritos, el médico hemos dicho que está bien. Lo que no me mola es que la gente puede supercampear, por ejemplo, y estaba un tanque ahí y directamente disparaba nuestra zona de respawn. Entonces os podéis imaginar que era un supercampeo. ¿Hay alguien más por aquí? Seguramente estará aquí campeando el hijoputa otra vez. No. Pasa, 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 vamos. Oh, loco, tía, me da. Creo que los tiros vienen de por aquí. Vale, dos a la calle. Nos queda uno. Vale, los tres a la calle. ¡Vamos, vamos a capturar esto! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, no! ¡La granada! ¡Ah, era una squadra entera de cinco! Vamos, mira, a mi te capturaré. ¡Oh, no! Hasta la casa de Yuuki está más divertido que el directo. Broma, eh. Mira, de Kevin al carrer te vas. Acabo de empezar a jugar. Mira, si es que respawn hay un tío disparándome. pero es el respawn es lo que digo en los demás no recuerdo que pasase que la zona de respawn yo hubiese peña pegándote en tiros o sea, no entiendo como pueden permitir que la zona de respawn se campe ven aquí, no mueras por la llama muere por mi cuchillo es ridículo la vuelta de cabana, pero disparadle, que lo tenéis ahí quita quiero estar con los victoriosos, coño cuando se gane esto quita, ostias susto mal al tonto puedas este a victoria o sea, aquí el principal problema es eso, el que estoy viendo que te pueden campear en tu zona de respawn entonces tú empiezas y ya te están disparando easy for George yo tenía que estar entre los primeros, no me jodas aquí hay más cuchillos bueno, les acabo de empezar jugué una, me echaron 5 segundos, entonces me salí y dije, ah, esto es la mierda médico, médico la dios del tag a ver no está, segundo, el best debe ser el mejor cuchillo no está explosivo aquí en segundo no me jodas pero bueno, así es el mejor con el cuchillo es que solo está este mapa no me jodas, tío un poco ya se ha llevado a este mapa de Pluit si solo está este mapa es un poco coñazo tranquilo muñeco que tengo un plan para ti no me jodas Ahora no tengo bombas, ¿este no tiene bombas? Joder, de bellón que el tanque, ¡corre! Me lo he encontrado de bellón el tanque, al principio debería de jugar con otro, no con esto. Veo más interesante el Fortnite, no, ese está muy bien, a ver, voy a cambiar también de squad porque solo hay un tío. El player muy bien, ¿cómo se cambia de squad? Le van sacando así de la polla, no quiero ser este ni salir de aquí. Veo un poco de munición. A ver, ¿cuál es el puesto de atrás? El F4, ¿no? Que no me ve, que no me ve. Yo voy a hacer que pase de mí, a ver si no se da cuenta que existo. Joder, que si se da cuenta. Quiero cambiar de unidad. Quiero coger otra clase, esta no, porque esta es una mierda. Ahora, que tenía... Vamos a coger aquí, que esta tenía las minas. Lo que pasa es que el arma esta... bueno, no me he cambiado de clase. Bueno, no he cambiado de clase. Sí, ahí tengo las minas. Sí, ahí tengo las minas. Sí, ahí tengo las minas. Vale. Vamos acá, un perro de mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¿Pero dónde me ha pegado? ¿Por dónde? ¡Gracias! ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo habéis visto que le tengo con el cuchillo un metro y no le he dado? O sea, no me lo puedo creer. Voy a volver a verlo. ¿Lo habéis visto, no? Que le pego con el cuchillo un centímetro y no le da. Tengo unos fallos gráficos que me rayan. No sé, ¿qué le estáis parando ni desde dónde? Otra vez hay a People por allá arriba. ¡Hala! Creo que he fallado. ¡Hala! 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 ¡Le doy la cabeza! ¡Counter Sniper! ¡Hala! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga, tío, colega! ¡Ah, no hace falta ser médico para curar, tío! ¿Para qué mierda he puesto una bomba si la bomba se va a pasar por los cojones? Replay, replay. Ah, mira, vale. O sea, pues no he entendido bien realmente. A menos ya sabemos cosas. La gente no revivió porque es una cañán. En cambio yo sí que revivo. O sea, que está bien buena la película. Y por ahí arriba nunca hay nadie. A ver si desde aquí consigo más visión. Joder, que justamente... ¿Ya no va a venir nadie por aquí ahora o qué? Vaya gente más aburrida, la Virgen. A ver si me puedo seguir en algún sitio, no, 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 no. ¿Este entería puedo abrirlo? ¿Este entería me puedo esconder? Por aquí voy a ver Peña. Qué mierda que lo se ha dicho. Ahora va a salir uno aquí, va a disparar y me va a desvelar. Con lo tranquilo que estoy aquí campeando. Me asuma la cabeza, cabrón, que ya está allá arriba. No puedo revivir al otro. Hay un sniper por aquí, bueno, no, como yo. Hola, qué tiro me ha llevado. Corre, corre. ¡Corre! Para que venga a rescatarme a alguien. ¿Hay alguien? Ha pasado mi cara. Deploy, esta pasa de mi cara. Lo que no sé es cómo coger un puto tanque ni hostias. Este pone minas, este puede estar interesante. Pero si nos han quitado todo. Queda muy vergüenza ajena como equipo. La vida real estarías agonizando ya, cabrón. Queda menos que... Yo estoy en una de las manos. Yo estoy en una de las manos. Ya estoy en una de las manos. Ya estoy en una de las manos. Ya estoy en una de las manos. Esta pasa por ahí. La vida real está apurerado, sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Que se sigan moviendo! ¡Bien, estamos tomando el objetivo, Anton! ¡Vamos a ir el puto tanque! ¿Qué ha pasado? ¿Que me ha atropellado por las putas caras del tejado? ¿Cómo me ha atropellado del tejado? Impresionante el juego, que... Me gusta porque es un Battlefield, pero estoy viendo yo que... El ingeniero, por ejemplo, hace pocas cosas para lo que tenía que hacer. O sea, el tanque tenía que haber muerto, por ejemplo, no me jodas. Hay del tanque ahí con mil de vida. O sea, también solo es un mapa. ¡Uh, cuida, mira, hay gentucilla ahí! Por aquí se sube. Voy a cuchillarlos. Hay que decir que el cuchillo no es tan efectivo como los otros, ¿eh? El cuchillo no es tan efectivo como el otro. También tenéis que ver que yo en la mitad podría ser normal. Está guay, creo que la destrucción es menor. Porque no veo tampoco que haya mucha diferencia de cómo empieza la partida como acaba. No veo romper muchas cosas. No está muy claro. O sea, los vehículos supone que salen ahí. Donde pone una ruedecilla. Voy a volver a por el tío ese. Había entrado... En esta. Había entrado aquí el tío. A ver si sigue vivo. El tío se ha ido de aquí el cabrón. Se ha ido. Qué cabrón. Veo menos destrucción. Las armas las veo un poco para allá. Porque, por ejemplo, la otra se gasta en 5 segundos. Este es nuestro. Según he leído aquí, las escuas son más importantes que nunca. ¡Pulo! Y estoy jugando en PC. Supone que mi equipo podría revivir, pero no lo hacen nunca. A ver si este, mira. Este es otro equipo. Fíjate, ese es. Reviveme. La gente es que pasa de todo. Te pasa como de la mierda. ¡Hola! ¡A la E! ¡A la E! Encima mía, ¡A la E! ¡Pero no me dispara! ¡Voy contigo! ¡Dale a la E! ¡Que me revivas, cabrón! Si es mi día como soldado de las bandas de Alemania. Si es mi día como soldado de las bandas de Alemania. ¡A la E! ¡A la E! Ahora que se va conmigo, ya sea yo. Vale, por ejemplo, acabo de poner la bomba ahí. Y ahora vamos a ir para abajo. Y podéis ver que no se ha roto la puerta. Que sí, que ahí. La ha abierto. Bueno, la ha abierto si no la ha abierto el otro con la E. Es que es un sidazo la destrucción de este juego. Y un Battlefield por lo más que te lo venden es por la destrucción, por el cambio del campo de batalla. Pero claro. Otro mirar, eh. O sea, ¿para qué ha valido? Para nada. O sea, ¿por qué ha valido? Y eso, que voy a reventar la almacenada. ¿Ves? O sea, yo que sé. Pones ahí tres cargas y no pasa una mierda. Pones minas y tampoco pasa una mierda. O sea, el tanque con una o dos minas te debería reventar. No debería estar ahí como si fuese un puto dios. Me parece que se han cargado algo porque esta niebla no estaba antes. Eso... Hija de puta que se ha dado cuenta. Ha sido el médico. Lo voy a decir es que no viene nunca nadie, tío. No, 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 no. Olo, lo que falla. No, 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 no. Lo voy a decir es que lo han reparo un poco. Pero vamos, que es un escándalo. o sea que pillar un tanque ahora mismo y que te maten es porque es retrasamental me pillaron, tiene que haber ido por el otro lado en teoría el médico debería venir a por mí que puede saltando al mar venir a rescatarme pero no, se irá a todo el puente donde está el tanque y el tanque pues hará 50.000 kills por el tema de que nadie lo va a matar ya está la traje en el tanque otra vez tío ahora que me ha matado, ah no me ha matado un tío por aquí ahora voy a salir, a ver si por aquí voy a intentar ir si ni en el agua te puede salvar el tanque es el mismo que lleva todo el rato, el tanque que está aquí es el mismo que lleva todo el rato jugando la virgen por fin puto final boss y lo peor de todo es que da igual donde le pongas porque la bomba donde le he puesto ah, ¿puedo romper los puentes? pues mira, he rompido los puentes entonces lo peor de todo es que da igual donde ponga la bomba porque aunque sea el sitio donde el tanque revienta parece que da igual no hay que romper el puente estar si puedo ah, si, se puede vale, si se puede pues nada, me lo he roto los puentes me ha quedado un poquito el puente vale, enfrente me dedico me ha dado ya vale, vale, vale vale, 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 vale ahhh ¡Aaah! Osea, eso de ahí debía haber hecho explotar el combustible y demás, pero claro. Vamos a pedir realismo al juego. Venga, arriba, 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 vamos muchachos, mira, venga, vamos, te voy a ser tu colega, no como el resto de los que están jugando este juego. ¡Bien, bien, un colega! ¡No, colega! ¡Vuelve! No, creo que esta vez me he matado siempre. ¡Vamos, hombre! ¡Oh, me han pillado! No sé por dónde, estoy estoy rodeado. ¡Ale, no hay, pero un metro, ya podía fallar, cabrón! ¿Cómo se han anunciado más? Esta la vamos a perder por lo que digo, porque nuestro tanque no se han de coño de esta y el suyo ha hecho la de Dios. Y el nuestro, pues maneando la perdida estará por ahí. Míralo, aquí está el tanque. ¡Parao! ¿Qué pasa, el puente se reconstruye así por la puta cara? Ah, no, será el otro puente. Ya he entrado por aquí. Ya he escuchado el tanque. Si te están disparando, no deja puñalas. Tenía que habersele con la pistola. Bueno, hemos defendido lo que podía y me he cargado de cuatro. Y va a matar por disparar, por el cuchillo. Por hacer el tonto con el cuchillo, pero bueno. Por hacer el tonto con el cuchillo. Vale, al de arriba no le puedo dar por la puta cara. Vale, al de arriba no le puedo dar por la puta cara. Vale, vamos a dejar. El pobre ahí, es que lo que te digo. Un tanque, lo llevamos nosotros. Deploy. Vale, no puede salir igual de aquí. Quería salir dentro del tanque, no encima del tanque. Venga, dispare, hijo mío. Vamos a ir a coger C. Deploy, vamos a coger C que nos ganan. En teoría está en beta abierta. Ya lo digo. No, no quiero perder tiempo. Joderle la puntuación de aquí puede ser la victoria. Hola. Aquí,brachte objetivo Aberta ha sido perdido. Ya lo dije. Estoy escuchando pasos, pero no entra. Está a mi izquierda. Tengo a alguien más. No me queda munición, ¿en serio? ¿Pero con cuántas palasas de la gente está a pelear? ¿Con cuántas palasas de la peña, comedia o qué? Vamos a perder. No. Voy a coger a cualquier cosa. Vete a. va a matar. ya ganamos, venga va. 7 a 39. Si llego hasta C, voy a caer. Si me da tiempo de llegar hasta C, claro. Vamos, 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 vamos. Vamos a ir por ser retrasados. Ay, 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 ay. Nos ganamos. Menos mal que maté al DC. El tiempo ese que ya no está puntuando, la banderita que ha bajado al poquitín, ya sirvió. A la vez el jugador no te jode. Estaba jugando yo solo. Aquí el 15 enemis. Vale, aquí el tema es. Yo he matado más de 15 personas. No hay otro mapa. Y talón, claro. Hay que no entiendo. He matado a dos tíos y he estado sin bala, ¿sabes? No digo que lleves ahí. A ver si está hecho. 15-15. Vale. 10. Ha sido otro mapa. Ay, coño, me está llamando por el teléfono. Un buen tío. 10. 10. 10. 11. Have taken Narvik and visit the Irons that will be so critical to our efforts in Europe. The british still believe they can stop us and are preparing to attack our artillery in the hope of opening a way forward. They must fail. Ya estoy, aquí me estaban llamando para hacer, a ver que este parece que es así, vamos a empezar como siempre con el Franco para... ¿Qué hay que hacer aquí? Defiendo los objetivos. Joder, tiene mejor visiones que yo. A este mapa no me clame, claro. No puedo coger ningún vehículo en este mapa. Ah, mira, tira parquetistas. Puedo cambiar de... Quiero... Es que siempre me dejan jugar con este bando. Yo quiero cambiar de bando. ¿Cómo se cambia? Con escape. Esto no es. No sé nunca cómo se cambia de bando. Vale, eso está guay. O sea, podemos coger uno de estos y cargarnos los avioncitos que vienen, ¿no? Ya se le puedo dar, ¿o qué? La bataron por detrás. Pero yo quiero estar en el bando contrario. Aquí el Franco me parece que no vale para. Y este parece que tampoco vale para nada. Bueno, pero si no cae, ahora por fin me tumba uno. Bueno, no está mal. ¿Se lo llevará la gente, o qué? ¿Se lo llevará la gente, o qué? Nada, oye, los vehículos en este juego son... Ah, ya cayó. Me va a aburrir esto. ¿Cómo va a entrar al búnker? A pegar al búnker no hay nada. ¡ halfway! ¡Soy a moche! ¿Y esto lo podré coger también? No, ¿verdad? Ah, puedo dispararlo. No me ven, no me ven, no me ven, no me ven. Es que se me queda sin balas. Es que es ridículo las balas que llevas en este juego. Es ridículo. No puedo montar un avión. Si es lo que quiero ver, si puedo montar un avión o algo. Pero si me pongo en el otro bando. Es ridículo que lleves el cargador y medio. Es ridículo que lleves el cargador y medio. Ah, he matado mientras cogía eso. Aquí está bien, mira, aquí sí que va a estar bien el otro, el pesado. Aquí el de la pesada, si consigo que... No, es tanto muerto lo de mi clan. Lo de mi clan, lo de mi squad. No tiene jugador extendido, lo que no tengo son balas extendidas. Que es putamente ridículo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay nada tiempo a coger la guerra. granada. Iba a tirarme una granada encima. Es que por ejemplo aquí pillan la pesada. Que debería tener 200.000 balas y tiene 25. Mira, para que yo tengo 25 balas. Esta quizá me venga mejor. Bueno, ahí salió y ya me estaban disparando y no sé quién. Ah, ahí abajo. Está muerta, es culpa mía. Si pobre muchacho murió por mi culpa. Como que no hay los gelaviables, está ahí. Jodete un segundo, tío, nene. Dejen de disparar. A ver, o sea, el otro sale y yo no. A ver, no me lo puedo creer. Está riendo en mi cara con lo que era viable. Sube. Oh, lo, 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 me ha quedado encima. Antes no miraba, pero si he hecho 20.000 puntos, tenía que estar entre los primeros. Tiene que haber mirado la tabla. Tiene que haber mirado la tabla. Mira la peña campera por aquí. Ah, no me dio tiempo. Sí, lo salve. No, me he morido. Lo siento, tío. La peña la va a salvar, la peña la va a matar. Tres minutos. Y queda dentro de una hora para irme. Voy a sacar a Kira ahora. Voy a jugar una más y ya está, y lo dejaré. Estoy yéndome a lo loco. Estoy dejando mi ratio de muerte. Y aquí me gustaría jugar en el otro bando. Creo que es peor. No hay bien cerca. No, sí, nadie. Oh, coño. Ah, no me diga que lo han matado. No, tío. Te he matado por mi culpa. Tendré que hacer que esta vida sea la buena. ¿O no? No, lo han matado por mi culpa, el pavo. Me ha salvado la vida. Venga, coño. Que están pidiendo los explosivos. A que perdemos a falta un minuto. No, ni siquiera. Vamos, que lo salvo... uff... Vamos, coño... Y no me quedan balas... Munición, necesito munición... necesito munición, cabrones... Venga, un médico... Nadie juega con médico... Ya tengo un médico ahí, míralo... Tú, come mierda... Que me muero... Miren, 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 el médico come mierda... Médico... No me lo puedo creer... Uh, pedazo retrasado... Menos mal... Oh, no me dio tiempo a flotar la bomba... Hemos ganado... A lo mejor se ve a tirones... Piensa que todavía no lo he configurado bien... O sea... Objetivo el otro... No, 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 no... Hemos ganado... Hemos ganado... O hemos perdido... Creo que hemos ganado... Lo que les queda era solo destrozar la última línea... Podemos ganar... A lo mejor también un poquito... No lo he configurado... Juego de Caiba... Para... O sea... Lo he puesto tal y cual... Para grabar un poco y ver qué tal... Haga la línea... Pero si lo debes... Volvete y continúe a la lucha... Los enemigos se retiran fácilmente... Llegaremos a la lucha... ¡Prepárense! Subvivientes del primer día... Bien, bien... Pero no puedo cambiar de bando... ¿Qué es lo que me jode? Yo quiero cambiar de bando... Nada, no me deja... Ya sé qué le pasa... Lo estáis viendo bailando... O sea... ¿Habéis visto que estaba bailando... Que le estaba disparando... Y no le pasaba nada... Tiro inmortal... ¡Halo! ¡Cara la lucha! ¡Esta solo! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Esta al final! ¡Estoy viendo algún tiro! Si... Luego se verá bien... En teoría... Cuando pase el stream... Se vería a ver bien... Bajamos el Sniper. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te ha dicho que bajes? Por la puta cara, se me ha bajado. Ya hemos perdido Alpha, vamos a empezar. ¡Hala, en toda la cabeza! Si es que los tengo de la izquierda, pero bueno. Ahí tengo un médico, ¿eh? Aquí no viene. Pasan de mí, pasan de mí. La gente se hace médico para no salvar a la peña. La gente se hace médico para no salvar a la peña. Os perdió, Alpha nada más empezar, cágate. Estoy en el pozo que estoy, muy representado. Al principio sería bastante mejor. Ahora de repente, no sé por qué le ha dado. Madre de Dios, lo que he fallado. Al tío en la parra que he fallado. Pero es que también cada vez me saca más lejos. ¡Alert! ¡Alert! ¡Lizamos! ¡Aberta! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en teoría luego cuando salga el directo se verá todo bien pero a dos putas estoy en el respaldo ¿y cuánto tiempo hay que hacer esto? vamos a recuperar alfa pudo tanque otro capítulo más de ignoración tienes al lado, tío, visco ahora que hemos visto que hay un tanque vamos a intentar ayudar al equipo hay un equipo muriéndose aquí no, pero ¿por qué se sube en el coche? che, en vez de ayudar ahí se sube en el coche da copia que a los dos lo voy a llamar a apoyo aéreo sí, lo voy a llamar a apoyo aéreo pero vamos para mí el mayor problema, como digo es el tema de la resistencia a los vehículos me he batalló solo, tío o sea, lo que duran los vehículos es normal cuatro cargas a resistir más lo que llevaba antes o sea, es que hay algún momento que ya está exagerado no, 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 no pasa, no puedo disparar no, se ha quedado sin... ah, no lo puedo creer No, no, no. Venga, 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 venga. Y me cago una bomba de esas. Han pedido una bomba de estas. Al menos se han quedado sin tanque. Hay un puto avión que no sé cómo se derriba, que es el que está tirando las bombas. Y me cago con sus putos muertos. ¿A este no le pega o qué? Me cago con una moto. ¿Pero quién pide una moto? Al final, he matado a tres. No sé cuánto dura esto. Llevo 12 minutos. ¿Cuánto tenemos que resistir? Solo hemos matado la mitad de las fuerzas enemigas. No, tócate los huevos. Uy, hay un tío. Vale, una cuchillo. Otra cuchillo. Ahí hay más. No, no puedo. Ahora subimos un avión. Nosotros no tenemos aviones. Tienen los otros, que es los que están tirando las bombas. A ver si... Yo digo, no hay opción para subirte avión. Tienen avión ellos. Miren avión. Ahora mata al otro. ¡Hala! O sea, ¿en serio has resistido un...? ¡Mira todo por culo! ¡Has resistido un pack de estas! Muchas gracias. ¿Por qué me está disparando el hijoputa? Venga, hombre, que nieve, por dios. Venga, hombre, que nieve, por dios. Ahí viene un TAC. Deploy. Nada, me cogeré de aquí arriba. Ya hemos perdido otro punto de abajo, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Mira, le pego con un flak. Le pego con el este, tío, que es contra tanque, y el tío sigue corriendo con sus cojones. Nada. ¡Suscríbete, Anton! Y el tío sigue corriendo con... Llamo, pero también en la... ¡Joder! Aquí está el antiaéreo. Hombre, por fin hay un tanque. ¡Vamos para adentro! ¡No, no, no! ¡Derecha no! ¡Gira! ¡Gira! ¡Venga, hambre! ¡Pero no! Puto tanque de mierda. ¡Nos hemos perdido el objetivo de Anton! Vete a dejarme por donde está la peña. Y seguimos sin aviones, ¿verdad? No puedo coger ningún avión. Vamos a seguir para allá. Vamos a seguir para allá. Vamos a seguir. Hemos perdido. Vamos a seguir. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Bueno, bueno, estoy contento El segundo que más se ha matado cuchillo No, el mejor El tercero en su presión y el cuarto Acuyillo Continúe y lo vamos a dejar aquí Ya, ya, bueno gente Lo voy a dejar aquí que me voy a ir a cenar A no ser que me deje ¿Qué hace? Pero no quiero así, quiero cambiar de No quiero cambiar de mando Pero de sube no Assignment tampoco, en piel load Dele order, nada Oh, tío Ahora la gente dice que cambia Yo quiero cambiar a este bando Venga, son menos gente Aquí está, bárbaro Change squad Pero A todo esto como llega ya estoy Si es squad No puedo cambiar de mando, ¿no? A ver Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí A ver, a ver, a ver Me deje que me de mando y me voy Aquí Bueno gente, pues gracias por verme Ya digo, esto es una prueba Yo el Battlefield lo tengo por el premio Así que lo jugaré de vez en cuando Aunque me ha dejado un poco Pero bueno, es una alfa Está, una beta, perdón Que está para lo que está Creo que le falta destrucción Creo que le falta que los vehículos No sean tan putamente resistentes Y Y lo demás, bueno No, está bien Tengo mapas, creo Ya lo tengo así que Your company ¿Qué es esto? Your company Customizar Aquí Bárbaro Ahora me deje cambiar la app A la franquita ahora es china Por los putos huevos Es china, ¿no? Ni una franquita ahora es china Tuvo que existir en toda la historia Si las japonesas solo estaban como Ya sabéis Chiqui chiqui Así que nada gente Gracias por verme Nos vemos el próximo día Adiós Adiós Gracias.